Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Gears 5, capítulo 5 Yo también, amigo, yo también Vale, habla con el jefe del pueblo en la granja de vapor Me he tenido que poner una chaquetilla, ¿vale? Porque tengo bastante fresquillo ahora y no veas Madre mía, cómo está el otoño, tú Oh, vaya, pero si es la CGO, bienvenidos Hola, hola, hola Eh, pero bueno, madre mía, pazo de pez, ¿no? Madre mía, pazo de pez, tú Qué bonito Vale, pues estamos en esta pequeña ciudad de forrasteros Vale, nos tiene un poco de asco Como podéis observar Espérate, le pega Le pega un puño, tú, te cuida Vale, pues vamos a ir a donde tenemos que ir What the fuck Niño, te cojo y te reviento Vale, vamos a ir hacia adelante Vale Por fin, gracias Venga, adelante Madre mía, después de media horita aquí buscando Por fin hemos encontrado el maldito camino Paso por la puerta de seguridad Gracias, gracias Gracias por esa indicación La verdad es que ha sido muy Muy halagadora, la verdad Toda la ayuda que me han ofrecido La verdad es que ha sido impresionante Venga Vale, ¿ves? Esa es la otra que se ve Eso sí, me pones ahí un puntito Y ya está, habla con el jefe En el pueblo, perfecto Yo voy hasta allí Y listo Pues nada, se me quita Hostias, qué susto me ha dado ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias Estoy bien, estoy bien Ah, tú también, sí Él también, también Nadie se acerque El vapor Cae mal a piel Estas cosas no combinan bien Con las descargas eléctricas Me va a dejar pasar por aquí Ahora, ¿cómo voy a arreglar? Eh, patitas Por aquí Le voy a pegar una galleta Al chaval este Vienen los patitas Vienen los patitas Eh, esto Eh Ah, pero de juguete Lancer de madera de juguete Una réplica de madera de un lancer No está mal la galleta Niño, tira para allá Tú te has pegado, hostias Venga Cago en tus tirpes Tira para allá Normal Mira los caballos extraños, tú Mira Qué guapo, tío No hay que pagar Cacharros, tú Madre mía Sí Tranquilo, eh Tranquilo A ver, ¿dónde estáis? Hablo con el jefe del pueblo En la granja de vapor Vale ¿Qué ha dicho? ¿Esto qué es? Madre mía Pues siento Esto vamos Destrozaísimo, tú ¿Esto qué es? Mal otros puntos de habilidad A uno lo he puesto, ¿vale? Ya lo pondré Ya lo pondré En el personaje O sea, en el En Jack Vale Por ahí no podemos ir Porque está cerrado Hablo con el jefe Ahí sí Me abre ahora Dios mío What? Visiones Del pasado O hacia el futuro Tiene la pinta que va a ser Hacia el futuro, ¿no? Pero bueno Venga Vamos a la granja de vapor Porque en fin Vale, ¿dónde está la granja? O por ese Dice La verdad es que me parece muy bien Que no digan absolutamente nada Tú explora Tú explora Me tiene la pinta De qué es esto, ¿no? A ver qué me dice De aquí Okidoki Vale, pues es por aquí Por eso tenemos que seguir aquí El compañero Que Qué bonitas ellas Madre mía Lo he dicho Lo que he hecho antes Para encontrar el camino Ha sido buscar a mi compañero Porque he dicho Digo, hostias Digo, ¿dónde carajo está mi compañero? La verdad Y total, que ahí me he puesto a buscarlo Y por allí estaba El tío delante de una puerta Digamos a ver Que digo, ¿qué está pasando aquí? Vale, esto sí que es verdad Eh, es un señor Madre mía Pero ese señor Pero es la muerte en persona What the fuck Eh Estamos buscando al jefe Es un viejo que huele a cerveza ¿Lo has visto? Pues no lo ve Sí Kate Tío Muchos de la CGO Han venido a echar una mano Nunca imaginé que vendrías tú Pensarían que me escucharías ¿Y qué piensas? ¿Necesitas redecorar esto? Nah, ¿tú crees? Se supone que nos aleja ¿Y te ha funcionado? No No, muy bien Me alegro de volverte a ver, Kate Lo mismo digo Recoge tus cosas Te marchas ¿Ah, sí? Hemos convencido a los demás Para que colaboren Y sois los últimos CGO Forasteros Ya no importa Hay que luchar juntos Contra esas cosas No Esta conversación Se acaba aquí Lo siento, jóvenes Podéis buscar la salida No me digas Es que no puede ser Lo que me ha costado Podría hacerlo sola Échanos Adelante Pero si lo haces Volveré Para enterrarte a ti Y a la gente que queda Tras estos muros Y creo que lo sabes Mierda Cada cuánto atacan Últimamente a diario ¿Atacan cada día? ¿Cómo? No, no lo hacen ¿Entonces? Toma Ok Han roto el muro inferior Echadme una mano con ellos Toma Toma Siguiente Toma No te preocupéis Compañeros Son cosas mías Vale, parece que a esa distancia No la hago ni las raspas Vale, creo que tengo munición infinita Creo, ¿eh? No lo sé Vale, pues No he entendido que meter Lo que ha hecho Eso de What the fuck Eso de ¿Atacan cada día? No, no atacan ¿Cómo que no atacan? Me encanta como Pues se supone que están aquí Pero no sé un carajo ¿Dónde estáis, amiguitos? ¿Dónde estáis? Hola ¿Y esa hitbox? ¿Tú guapa? Se han equivocado de día Se van a arrepentir Ah, no tengo munición infinita, ¿no? Estoy optimizando toda la munición Vale, lo máximo que posible Arco explosivo Lo cogemos Aquí Esto sí Uy, hasta me acuerdo yo Del uno Del dos Del dos creo que era Toma Vale, mierda, ¿no? De dar explosivo Ahora sí Buah Suerte para darle a esto, ¿sabes? Cárgate, alma Hostia Ayúdenme, muchachos Ayúdenme Hostia, corre, bro Corre, corre Lo he tirado para ahí Vale, coge la pistolita Aquí creo que había uno, ¿verdad? Pues ya no Que viene Que viene Una acción Toma No tengo Eh, hola No tengo balas de nada Espérate Toma He explicado Vale, absolutamente No tengo balas de nada Vale, chúfale, amigo Chúfale, chúfale Vale, dale aquí a este Este no era Buena ayuda, Jack Ese no era, compañero No era ¿Cómo no era el otro, tío? Ahí estoy Eh, Jack Me deja pasar, gracias Esto, porque es que el arco Sí, el arco sirve Pero vaya castaña Entre que es lento Y la madre que lo parís Madre mía ¿Qué munición tengo? Vale, tenemos un láncer Me voy a volcar Algo más helando Vale, pues Vamos a seguir hacia delante Entonces A ver si Van a abrir eso, ¿no? Uy, ¿tú estás de armamento? Madre mía Vaya arsenal que tienes, tú Vamos a hacer una cosita Esto me lo quedo Esto también Vamos a coger La escopeta de aquí El náser Va a coger así que sí Toda munición que haya Instalar la trampa de descargas ¿Qué trampa de descarga, bro? ¿Tú qué es? Vale, ya está Ok Vale Esto ya estaría Tengo dos más El cual Eh Sí Le voy a ganar eficacia De terminar De la exterminadora De Jack Vamos a darle a este Ah, son siete puntos Pues suerte, crack Vale Apunta en el suelo Mientras haga el ratón A la T Vale, vale Lo pone mi compañero Jack Ok Amiguitos Cuando quieras Vamos a ver Cómo explotan ¡Espera que os duela un huevo! ¡Cabrones! ¡Espera que os duela! ¡Espera que os duela! ¡Vamos! ¡Dale, bro, dale! Se me ha liado, vale Van a morir estos putos Ataku O Ataku ¿Qué ha dicho? Ataku O Ataku Cuidado, amigo Cuidado Fuego, amigo Es de todos Menos, amigo Madreña Como desea la vida Ayúdalo, compañero Ayúdalo De nada por salvarte De nada Vale Ese ha liado Venga, amigos Vamos Adelante Tenemos que limpiar Este pueblo De estas basuras Eh, amigo Están matados Un par de veces ya Hostia Toma 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 Pricao Y ahora venga Eh, pricao Hostias Hola, venga Hasta luego Ah, hostias Tú, pero si es un puto Roboto gigante Espérate Ah, le tiranza Nada Fuck Pues leche Vale, dame un subito Vamos a tener que ir Coger cobertura Hasta ir allí Vale, se cae ya Sin balas Ahora sí Vale Vale Hostia, pero si es que es gigante Tú, pensaba que era Una máquina Tengo granadas What the fuck, bro Venga, déjame ya disparar Hostias Vale, si le pego por aquí Creo visto algo amarillo Cinco bolitas Perfecto Pues a escopeta No, porque me va a reventar A pistola Ahí está Está muy locha Vale, vale Ahí está Ahí estamos Ahora sí he tenido daño Ahora sí que sí Venga, hasta luego, amigo Toma Chulo Chucho Vale, me gusta Me gusta Me gusta Hola, hola What the fuck Cabrón Tú no lo había visto Como ¿Cómo? Que no, hombre No Vamos a la cerca Joder, amigo Joder Esto para aquí ¿Qué dice? Pero que me han tirado ¿Qué cojones? Del, corre, del Corre, del No, la verdad es que no Hemos ayudado Perfecto Ah, que tiene putos explosivos Tú Míralo ¡Ay! Claro, así me va a matar Antes me va a pegar una mierda de esa Pero que cojones No, amigo No, amigo Gracias No va por culo Digo Culo ¿Listos, tío? Sí Pero no sé si importa Tardaremos meses en recuperarnos de esto Razón de más para que vengas con nosotros El pueblo no está salvado aún Vamos ¿Qué es? Para iniciar usa trampa eléctrica para esto Vale, a ver Ah, pero ahora se está recargando Vamos Vale, a ver Perfecto Así lo activa Vale Espérate Que esto va a ser lo que nos va a salvar, amigo No te lo caes aquí Tú coge todo, amiguito ¡Ustias! Coge, coge, coge ¿Esto qué es? El Mark 1 Eso Si quiere No, caño un corto No, no, no Prefiero este ¿Esto qué es? Más cositas Esto tendría que haberlo hecho antes, ¿no? Pero bueno, es que Me metéis mucha prisa, tío Vale, otro módulo más de habilidad Que sigan peleando ahí los tíos Está bien Perfecto ¿Esto qué es? ¡Uh! Dropshot Me tira la escopeta, ¿no? Sobre el campo de batalla Suelta el botón Vale, vamos a quedar con este Porque tampoco tenemos mucho de otro Pero ¿y esa mierda? ¿Qué cojones? ¡Chau! ¡Sálvame, hombre! Sí, por favor Que tengo otra tuya Eh, pues ha sido muy épico, la verdad Epic, epic fail ¡Yo te ayudo! ¡Mire que estamos aquí! ¿Qué necesitas? ¡Ah, qué! ¡Puto! ¡Chucho! Se dispara hacia arriba ¿Cómo cojones funciona eso? ¡What the fuck! ¡Hostias! Venga, hasta luego Hombre, un poco Me está poniendo finísimo Vale, sí, cuidado Se puede pegarse en toda la cara Ese que está allí Vale, uno fuera En serio Vaya invento más chulo, ¿eh? Se lanza con el tío jadito, guapo En marcha Venga, que da poco ya No falles, Kate No falles Vale Vale, ese muerto Vamos a tener que conseguir Volver para atrás Voy a coger la escopeta Porque vaya castaña Que hemos encontrado por arma Tú no es No entendí cómo funcionaba Sinceramente Esto por aquí Perfecto, gracias Esto va a ser mucho más de ayuda Porque otro Esto y esto ¿What the fuck? Puede haber que recogido eso, ¿no? Que era un poco todo Vaya ¡Corre, amigo, corre! ¿Dónde estáis, putos? Está aquí, ¿no? La boca, a ver Taca, taca, taca Entre coberturas No vais a huir, amigos No huís No conmigo aquí Otaku No, no soy humano Este es mucho peligroso Mierda, es este Del puto arco de los cojones Otra cosa ¡Adelante! A tope Ahí, machete al machote Claro que sí ¿Todo listo? Adelante Aquí estamos ¿Qué necesitas? Hostias Tenemos un silverback Pero se han llevado al único Que puede conducirlo Mira, mira, mira eso Venga, flota, flota Venga, ahí Tenemos un silverback Yo seguramente también sepa conducirlo No sé ni qué es Pero seguramente Sepa más que tú Seguro No sé ¿Soy el pota? Ah, mierda Pues No será tan difícil ¡Lol! Oh, espectacular Ahora que sí No me voy a cañarte ¡A la tenéis! Métete en medio Con esa cosa Me meto en medio Me meto A donde quiera, compañero Ya, que mola, eh Eso, que alguien me cubra Me da mucha gracia La verdad es que es un pase De tener aliados como vosotros Un pase de cachar, ¿no? Adelante ¿Estás enemigo? No Aliado Taca, taca, taca Taca, taca, taca Vale, garaje despejado Mira, sí, ese Vale, tenemos que ir haciendo Otaku Toma, Otaku Toma ¿No puede correr? Sí que puede Sí, sí, sí Sí que puede correr, tú Vale, mira, mira Mira, mira Toda la emboscada, tú Espérate que me queda sin bala O sea, se ha calentado Se ha calentado, Zico Mira cómo lo has bajado ahí, tú Obviamente se le Se calenta mucho Muere ya, hostias Vale, perfecto Uno muerto Muerto el grande ¿Este qué pasa? ¿Qué mierda es este? ¿Este puede pegar cuerpo a cuerpo? Oh, sí que puede pegar cuerpo a cuerpo Tú, pasé Le pega al suelo Vale, la enfermería está limpia Nunca pensé que diría esto Pero gracias, COG Gracias Le he dado, ¿no? Sí Abre las puertas del convoy Para que pase el convoy O sea, abre las puertas del pueblo Para que pase el convoy Vale, ahora supongo que vendrá mucha gente de ahí, ¿no? Esto no sé para qué es Pero vamos a darle Toma Mira, qué cuerdo Pues está pegando uno de ahí, ¿no? Está guapo, en verdad Que te cagas, ¿eh? Este aquí súper poderoso Hostia ¿Qué coño haces aquí? ¿Ese es Marcus? No, no ¿Qué fue? Todo ha pegado, tío Está pegado por todos lados Venga, amigos, dale Eso es, tío Han caído Pues vámonos de aquí Hay que ayudar al convoy Me cago a este Creo que era por aquí, ¿verdad? A ver Ah, no, por aquí no era ¿Estoy muriendo? No, no Vale Me está asustando, tío Era por aquí Pero se ha puesto un poco extraño, ¿no? Abre las puertas ¿Cómo coño abro, tío? ¿No puedo bajar aquí? Sí, mejor Estaba dando un dolor de cabeza Eso ya Vale, por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco ¿Cómo carajo subo ahí arriba? Es que antes de atrás Ah, por aquí Vale Aguanten, amigos Aguanten Tengo que abrir con el robot, ¿verdad? Me cago en la hostia Me cago en la Virgen del Carmen Pues nada, otra vez para bajito Venga, vamos Otra vez para abajo Venga, otra vez Está destrozadísimo, ¿eh? Está guapo En verdad Como está ahí Que siempre Madre mía Todavía vas tú, ¿eh? Ah, mira El tema de correr También le quita la stamina, ¿tú? ¿No habría que hacer esto? Eh, hola A ver la puerta Ah, creo con la mano Hostia Por suerte me he traído un amiguito Toma Hostia, que boca más fea Venga, hasta luego Hostia 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 ¿Qué dice? What the fuck? ¿Qué dice? O sea, me voy transformando en la gente Pero qué cojones Ah, no, no, no Que se ha liado What the fuck? No me dispares ¡Hostias! Otra vez LOL A ver, esos son tuyos A ver, pero vamos a ver Pero no quiero matar a los míos Vale, para ti no es Vamos a para allá, ¿no? Ah, no, no Sí que es para ti Para esa puerta principal Ay, me da el mano Sí que es súper gracioso, ¿verdad? Un tío que ha matado a los demás LOL Este es top 7 Siéntelos Úsalos Ok, no voy a matar a los míos No voy a matarlos LOL LOL, ¿cómo enchufa tú? No, mira, no quiero dispararle Porque acá son aliados, tío Casi le enchufa ese Vale, no me deja pasar la cobia LOL What the fuck, bro Vaya, vaya Cada vez estamos más tochetes, ¿eh? Espero que no me mata Espero que no quiera matar a los míos O tenga que matar a los míos, la verdad No puedo No puedo pararlo Oh, hostia, no está haciendo nada, ¿vale? Está atacando solo Hostia, estuvo el tío Mira tú, como predijimos Dame fuerte La maldija Está aquí What the fuck, tío? Mmm, que despaché Tío ¡Kate! Oh, no Kate No, 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 no No, 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 no Kate, Kate, no puedes ver esto No quieres ver esto Lo siento Lo siento Qué fuerte Kate Lo siento Ese JD, tú Se ha Se ha cortado el pelo, tío Recomendar que saquéis a esta gente de aquí Tranquilízate No, tiene razón Hay que moverse ¿Pero qué? Oscar ha muerto, tío Dale un minuto Ya tendrá tiempo en el Raven ¿Pero qué te pasa? Tenemos que irnos Yo me quedo aquí Disculpa Llevo meses soñando lo mismo Son pesadillas Pero también son mensajes ¿Qué? Me está Me está pasando algo Por tu abuela Basta, hablaremos luego Fass, reúne a la gente Necesito ayuda Hay un lugar Al norte Allí encontraremos respuestas No, no De eso nada Tenemos órdenes ¿Me acompañas? Maldita sea, escuchad Iré con ella Si tú no vuelves Jin no sabrá Vale Le daré las coordenadas a Jack No, cabo Vas a volver a Nueva Elfira Esto es una orden directa Escucha, capitán Poso de tus órdenes Esto no es cosa tuya Es cosa mía Necesito respuestas Cuidado Su collar Es un símbolo locus Sí, ¿y qué? Nunca sería enemiga nuestra Por vos Daría la vida por nosotros Eso ya lo sé Pero ¿y si no ha sido decisión suya? Me marco cómo habla con Jack Con el rebocito Jolín, la verdad es que ha estado muy chulo Sinceramente Eso de poder controlar los enemigos Canalita en rama La verdad Muy, muy bueno Me ha costado bastante Ah, vale ¿Hay un vehículo? ¿O hay simplemente un atajo? Hmm Y encontrar un par de cosillas Como por ejemplo Todo esto que vemos por aquí La verdad Tengo otra munición, ¿verdad? O sea, tengo todo mi equipamiento, ¿verdad? Sí, la tengo todo Perfecto Eso es bueno Estoy a tope de granada de fragmentación Eso es muy bueno Porque no puedo utilizar ninguna hasta ahora Bien Nice Nice Vale, tengo ¿Cuántos tengo? Tengo cuatro Hasta el que quiero son siete Que esto lo que hace es mejorar la eficacia Así que eso Let's just Y esto, mira Realmente el tema de mejorar Creo que no sirve O no nos sirve Pero el tema de que Cada dos portenas están dando cosas nuevas ¿Sabes? Entonces es un poco de tontería Es mejor directamente mejorar Mejorar a Jack A nivel de lo que haga él Que mejorar en sí las habilidades Vale, pues ¿Esto qué es? Abre la puerta, ¿no? Vale ¿Esto es una barca? Ah, vale Es como un trineo Vaya Me gusta New Hope New Hope Qué guapo, ¿tú? Deberíamos irnos ya El viaje es largo desde aquí ¡Hostias! Eh, Del Eh, ¿qué quieres? Qué bien que estés aquí ¿Y yo? Pues sí Si no, no podría mover el cacharrete ¿Lo controlo yo? También no, vale A ver Aún no Ahora sí Vale, pulsa W Para moverte hacia delante Y suéltalo para atracar Vale Ah, vale Se mueve con aire Vale, vale Ah, es bastante fácil Pero bueno, chavales Lo que vamos a hacer Va a ser dejar este capítulo Por aquí Porque pasamos ya Al siguiente capítulo Capítulo número 6 Así que ahora Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós!